Sí, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? No que me iba a poner a editar vídeos y hacer cosas Que de repente ha salido un trailer hace media horita De Hogwarts Legacy, me acabo de dar cuenta Y pues, ¿qué hago? Pues vamos a reaccionar ya Y analizaremos y cosas, pero lo primero que vamos a hacer es reaccionar He visto los primeros 3-4 segundos Vamos a verlo, vamos a verlo, o sea, directamente, ya sabéis Suscripción, me gusta, si os gusta mi contenido Y queréis seguir Hogwarts Legacy de la manita conmigo Así que, chavales, 1, 2, 3, dentro, al tráisle A ver, está En dos caminos ¿Cómo? Profesora Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum Profesora Weasley Cuando vamos a coger la varita Eso es nuevo No need for theatrics I'm not here for this one anyway What do they want to be the Hogwarts students? Eso okay Moment Moment Ha mejorado Le han puesto a más detalles todavía Le han mejorado gráficamente un poco Te supone ¿Qué cojones? Que le gusta terminar Imagínate con el dragoncito pegando el bosserrío Uh, qué bonito Wow Por favor ¿Puede salir el juego ya? Pues, bueno, chavales Como hemos visto en el tráiler Un tráiler ya Ese creo que Supongo que ya será el último Antes del lanzamiento Creía que el otro iba a ser el último Pero hay algo interesante que quiero comentar Y es En un par de imágenes Comparadas Porque son exactamente las mismas imágenes Que tuvimos en Primeros tráiler de este juego Y tal O sea La mejora en detalle Y mejora gráfica Que ve un poquito Se ve un poquito A lo mejor es por el vídeo O lo que sea La mejora esa de contraste Y de sombra O no O quién sabe Pero Lo que sí es que he notado es Como Si ya de por sí Hogwarts Legacy tenía detalles Para dar asco Ahora tiene más detalles todavía ¿Por qué digo esto? No tiene mucho que analizar El tráiler Pero Sí que Hay cosas que De fondo Si nos están comentando Un poquito Algo de la historia Y tal Pero así detalles De jugabilidad Que es lo que a mí me interesa Todo lo que hemos visto Todo lo que ha salido Es más Ya tenía grabado un vídeo Analizando los gameplays Que se va a ir A mañana Porque es que Ha salido este tráiler Por la cara Y obviamente Lo tengo que subir este vídeo hoy Pero Quiero analizar una cosita Un momentillo Que es Dos imágenes Que son literalmente Del primer tráiler Gameplay No sé si fue el primer tráiler Gameplay O el primer tráiler corto Que salió de Hogwarts Legacy Que esta imagen Ya voy a bajar un poquito La música Esta imagen O sea Si la comparamos Con esta otra Chavales Lo he estado buscando un poco Pero es que ahora mismo No encuentro justo el frame Y también justo aquí O sea Esto es otra cosa Del tráiler De los primeros Que si os fijáis Cuando rompe la puerta No tenía nada Y habéis visto Que ahora aquí Si tiene armadura Tiene los ojos rojos O sea Obviamente Han añadido Muchas más cosas O sea Es la primera vez Que veo Este cambio tan cocho Sobre todo Los gráficos No sé por qué No sé si soy yo Pero Los veo como Más definidos No sé si es que A lo mejor han sacado Estas imágenes De Vamos Una gráfica Alta O esto De PC Y lo de antes Lo que hemos visto En anteriores veces Posiblemente Sea lo de Playstation 5 Lo veo mucho Mejor El juego Si ya de por si Tenía ganas Ahora tengo más Lo que opináis Ya sabéis Que en los comentarios Me podéis dar cualquier pregunta Cualquier opinión Cualquier cosa Ya también Os dejo aquí Anunciado El día 7 Sobre las 5 De la tarde Hora española Empezaré Juego al Legacy Por mí Si yo no estuviera trabajando Obviamente El lunes A las 12 A las 00 De la noche Estaría jugándolo Pero No es el caso Así que Tengo trabajo Y luego ya del trabajo Pues cositas chavales Así que Ya está Os espero el día 7 También Obviamente Ya sabéis que estamos Con los directitos De Dead Space Esto lo estaréis viendo Justo antes Del directo de hoy Así que Nos vemos Ya sabéis Esta tarde Sobre las 7 De la tarde Para el directo De Dead Space Que lo terminaremos Entre hoy Y el viernes Así que Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Apoyar el canal Que estamos yendo Para arriba De una manera Que azusta Así que Os quiero mucho Chavales Adiós Chavales 喜歡 Chavales o Chavales José Sh Cu idols ois Ancient